Hoy la Iglesia recuerda a Santo Tobías, considerado como uno de los primeros ejemplos de las virtudes dentro del matrimonio y cuya historia se ve reflejada en su libro que evidencia que Dios siempre está cerca de los hombres. Tobías vivió en el año 700 a.C. Su legado es su magnífico libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el que el anciano nos cuenta su vida dentro de una familia pagana, su matrimonio con Ana y las dificultades que vivió en medio de la pobreza y las opresiones de las dinastías imperantes. El valor de su libro está en ser un relato de evocación, elogio a la familia y compendio de consejos de elevada moralidad sobre la muerte y la caridad. Su nombre significa Dios es bueno. Se casó con Ana y tuvo un hijo al cual le puso también el nombre de Tobías. Llegó a ocupar un importante cargo durante el reinado del rey Nínive en Israel, pero perdió su trabajo durante el reinado de Senaquerip, quedando en una difícil situación económica y con el peligro de los ataques de este emperador a los israelitas. Exponiéndose a la muerte, enterraba a los muertos que reposaban en las calles. Durante una de estas largas jornadas, Tobías se quedó dormido y sus ojos perdieron la visión a causa del excremento que cayó de unas golondrinas que pasaron sobre él. Ana, su esposa, era ahora la encargada del hogar. Tobías siguió ciego durante cuatro años. La economía de casa no iba bien y él se acordó de una vieja deuda que le tenía un amigo. Envió a su hijo para que recuperara el dinero, pero le advirtió que debía ir a la plaza y buscar un hombre que lo acompañara. Su hijo obediente cumplió las palabras de su padre. Encontró un hombre y se dirigió a cobrar la deuda. En el lugar conoció a Sara, con la que contrajo matrimonio a los pocos días. Después de la boda, el ángel Rafael, quien se había disfrazado de hombre para acompañarlo en esta misión, lo abandonó dejando calma y paz para siempre sobre la familia. En su libro, el profeta Tobías, recuerda las curaciones de ciegos. Sus palabras son preceptos para tratar la ceguera del espíritu, ceguera que hoy embarga a muchas familias y que las aleja de vivir correctamente el amor de esposos y el amor de padres. Que hoy el ejemplo de Tobías ilumine tu vida y nos lleve a una mayor comprensión del significado del matrimonio. ¡Suscríbete al canal!